Agustín Gómez, me llamo Rocco Ríos Novo, Federico Lozás. ¿Quién se enoja más cuando le meten un gol? ¿Dónde nació mi papá? ¿Dónde nació mi papá? Bueno, si lo saben. ¿Dónde nació mi papá? ¿Quién de los tres es el que más duerme? ¿Quién se enoja? ¿Cuál es mi idea jugando al truco? ¿Quién de los tres juega mejor al ping-pong? ¡Vamos! ¿Qué quiero estudiar cuando termine el colegio? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Abogado! ¿No hay que ver el que necesarios guía? ¡Eso no es abogado! ¡Aplausos! Aplausos